Este sábado 24 de octubre se celebró el primer encuentro de la final nacional de la primera división de futsal de Costa Rica entre PZ Futsal y Esparza Futsal. El evento se llevó a cabo en la cancha de las Tres Marías en Esparza, escenario donde los locales lograron vencer 3 por 0 a la escuadra sureña. Álvaro Fallas, dirigente de PZ Futsal, asegura que a pesar de la derrota el equipo tiene la capacidad para sacar los próximos partidos y que los errores que se cometieron van a ser trabajados. Por supuesto que Pérez de León tiene los fundamentos, tiene los jugadores para sacar el partido. Usted ha dicho muy claramente, Pérez de León regaló espacios. Si usted se pone a ver el partido de aquí, el equipo de Pérez trabajó estratégicamente y supo llevar. En el segundo tiempo manejó mala situación de juego, acciones de juego, llegamos al marco, no anotamos, pero indiscutiblemente nosotros tenemos condiciones, el equipo ahí va a jugar. Por su parte los jugadores generaleños dicen que revertir este resultado será una tarea difícil pero no imposible. No, no, está difícil, está difícil pero no imposible. Ya revertimos un 4 a 0 pero no es de confiarnos jamás de ese partido. Todos los partidos son diferentes pero mientras que no se pierda la fe ni las ganas, yo siento que lo podemos sacar allá en casa. Mauricio Navarro, entrenador de PZ Futsal, dice que en casa tienen grandes posibilidades de ganar. Además hizo referencia a las faltas marcadas, los errores de arbitraje y su expulsión durante el partido. Con respecto a los fouls y a la expulsión mía, yo siento que es una injusticia. Es una injusticia porque el primer foul que no nos pitaron a nosotros fue muy claro y no lo quisieron pitar. Después vienen dos que son muy dudosos, muy dudosos y nos las pitan. Y la expulsión mía, yo siento que yo no reclamé nada así como para que me expulsaran. Solamente le dije que me hubiera pitado, solamente tenía que pitarme la mía, el foul mío y yo no hubiera reclamado y me expulsó. En el equipo Esparza Futsal saben que el partido fue duro y deberán trabajar muy fuerte para sacar el triunfo de visita en Pérez Celedón. No, no, es un partido muy cerrado aquí en Esparza y gracias a Dios se nos da la victoria. No, no, hay que trabajar, esto no significa nada, hay que ir a Pérez, hacer un buen trabajo, sacar los tres puntos igual y trabajar fuerte porque esto no termina aún. Es un equipo que juega bien, pero yo siento que más bien nosotros venimos a proponer la casa ajena. Jugamos mejor nosotros, nosotros sabemos que allá en casa nosotros somos fuertes. La final se disputará el próximo sábado 31 de octubre a las 7 de la noche en el gimnasio de Barrio Sagrada Familia en Pérez Celedón y sin duda será una lucha por el pase a la Liga Premier de Futsal. ¡Gracias!